Él viaja siempre por aire y ella por el mar también Él tiene carro francés y ella lo tiene también ¿Cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Si un pastel ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Si un pastel Vacaciona en Europa y abraza de un francés Ella vuelve a la soledad y él se levantará ¿Cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? 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 El corazón agradecido ve las cosas bellas en todas partes Perdona Aprender a perdonar cuando te hacen daño En este aspecto la mujer que sabe que tiene un trabajo Sabe que muchas veces en la carrera para subir los perdaños Nos van a pasar por encima muchas veces O van a querer todo está en que tú lo permitas Porque ya cuando tú sabes Cuando el otro piensa que te está cogiendo de tonta Y tú sabes que te quieren coger de tonta Ya el otro perdió Porque ya tú sabes las intenciones Lo que tú tienes es tener los ojos bien abiertos Siempre estar relajada Expectante a lo que viene ¿Por qué? Porque sólo así vamos a saber cómo juzgar nuestras cartas En el momento más adecuado Yo siempre digo que el conocimiento da poder Esa es mi frase favorita de vida ¿Por qué el conocimiento da poder? Porque el conocimiento te pone a ti a un nivel diferente al de los demás Te pone por encima La sabiduría es algo maravilloso ¿Por qué la sabiduría es algo maravilloso? Porque está por encima de la inteligencia Y la verdad Lo más importante para nosotros es la familia No es la empresa El tesoro más grande de nosotros todos Somos nuestra familia Que nos matamos entre nosotros Pero nadie puede ir a meterse con nadie Ese es un amor del bueno Como yo le digo yo Como lo que ya no se ve hoy en día Todas soñamos con eso Toda tu carga Echa sobre el Señor Absolutamente toda tu carga Yo quiero dar un ejercicio Una dinámica así cortita Cierren sus ojos Que quieran Cierren sus ojos Cierren sus ojos Y piensen En esa relación que tienen de matrimonio En esa relación que tienen Con un novio Hasta con sus hijos Porque este tema ya es de otra persona De alguien Tienen una situación Que tú no puedes manejar O sea, ya tú has hecho todo Lo que tú crees que es humanamente posible Pero tú ves que no puedes hacerlo Entonces Echa Al Señor Toda tu carga Que Él te va a sustentar Y dice otro verso Este fue Salmo 55-22 No se aflijan por nada Si no Si no Oigan esto, eh Y llévense este texto No se aflijan por nada Si no Presénteselo todo A Dios En oración Pídanle Y denle gracias También Dios Dios les dará Paz Que es más grande De lo que un hombre o una mujer Pueda entender Y esta paz Oigan bien Que da el Señor Cuidará Sus corazones Y sus pensamientos Por medio de Cristo Jesús Amén ¿Sabes lo que está ofreciendo el Señor? Entonces tú vas a hacer un ejercicio Tú vas a hacer esto ¡Fua! ¡Pah! Tírale todo Todo, todo, todo Que un hijo te llegue tarde Y tú te develas Tíraselo al Señor Que el esposo Tíraselo al Señor Ya tú dices tu diligencia Tíraselo al Señor Y descansa Tíraselo al Señor Y descansa Oye Agradece lo que tu pareja hace por ti Oye Mira que es lo bueno de tu pareja Y para que ustedes sepan Que tú no No consigues todo en un paquete ¿Se consigue todo en un paquete? No No se consigue todo en un paquete Yo hablaba con una amiga Antes de ayer Lamentablemente no está aquí Ella me Se Mi consultorio Para que ustedes sepan Y perdóname Durán Y los psicólogos Y los coaches que hay aquí Mi consultorio es un consultorio de De psicología Si La gente va con su problema Y dice doctor Amato Dime un chance Quiero decirle algo Y yo voy y lo escucho Le hablo Y aconsejo Porque se supone que yo como coach Y penelista O sea Peneles Cuando uno Estudia programación neurolingüística O sea Uno dice que hay que programar el cerebro Tú ves Uno aprende todo eso Y uno aprende a conocer el cerebro Entonces nosotros no acostumbramos A A A aconsejar No debemos No tenemos que preguntar Para que cada uno de ustedes Sepa que tienen cada uno sus herramientas Para poder resolver Las situaciones que pasan Entonces Vienen problemas Por ejemplo Como que Como que no se ponen de acuerdo Con el cuidado de los hijos O sea Como van a manejar a sus hijos Que pasa Yo tengo que poner mi ejemplo Porque usted no es como lo hace Que dice alguien Puedo decirle Bueno Mi marido y yo hicimos un pacto Porque yo tengo este temperamento Pero le voy a decir algo Yo sé mi puesto Yo sé mi puesto A mi la Biblia me dice Que la cabeza de mi marido es La cabeza de Dios es mi marido Y que mi marido es mi cabeza Ahora que después yo Así Con mucho cariño por debajito Consiga lo que yo quiero Tapa de los oídos mi amor Tú ves Tapa de los oídos Eso es otra cosa Pero nosotros tenemos que estar Bien claros En los roles De cada uno de nosotros Hay un rol de hombre Incluso le voy a decir algo Respetando todo eso En relaciones de un mismo género Varón, varón, hembra, hembra Tiene que haber un varón y una hembra Así o no Tiene que haber uno Obligado Entonces Que historias ustedes me vienen Entonces Cuando ustedes no saben Respeta a su esposo Entonces Y los maridos Por eso que la Biblia dice Mujeres Respeten a sus maridos Esa palabra significa mucho Repete Porque Eva no era fácil Eva no era fácil Eva no era fácil Eva fue la freca Eva fue la trevía Y entonces Satanás El diablo El adversario Como ustedes le querían llamar Que yo era un gancho Como era muy inteligente De todos los animales Que había en el Edén Que es una historia Eso es verdad El más inteligente Era la serpiente Y se aprovechó Satanás Porque él necesita cuerpo de gente Y se metió en la Y Eva Tú sabes de freca Investigando Y queriendo saber más Que todo el mundo Fue Y después le dijo Adán mi amor Ay prueba la manzana Por favor Ya ustedes saben lo que pasa Ustedes saben la historia verdad Ahí nos fuñimos todita Ahí nos fuñimos hasta el sol de hoy Entonces ahora con este término De empoderada De que se yo que Que allá arriba Estamos equivocados O sea Porque estamos usando el término mal O sea Empoderarnos no es Que somos más que los hombres Nosotros tenemos nuestro rol Nosotros somos mujeres Somos mujeres y ya Los hombres son hombres y ya Por eso es que la palabra Repito Dice Que El hombre debe Amar a su mujer Y las mujeres Respetar a su marido La Biblia es muy sabia Esta es la época de empoderamiento Está muy equivocada Porque hace muchos Muchos años Muchos años Se escribió Un proverbio El 31 Y habla Y habla De la mujer ejemplar Que pena Estoy Estoy aquí porque Él me dio la vida Y ustedes también Dice Mujer ejemplar No es fácil hallarla Vale más que las piedras preciosas Su esposo confía plenamente en ella Y nunca le faltan ganancias Y nunca le faltan ganancias Brinda a su esposo Grandes satisfacciones De aquellas De aquellas Dice Todo lo de su vida Mi amor Ok Va en busca Y con placer Realiza Labores manuales Y cual si fuera un barco mercante Trae de lejos Sus provisiones Antes de amanecer Esta mujer empoderada Se levanta Y da de comer a sus hijos Y a sus criadas Hay un estudio Del Banco Interamericano de Desarrollo Que dio luz A alegría Yo dije Oh Dios Por fin Alguien lo dijo Que demuestra Que los hijos De madres Que trabajan No se frustran señores No tienen problemas psicológicos No tienen nada Son Los Profesionales De ahora Y son los nuevos Profesionales Que van a salir al mercado Con el respeto De aquellas Que deciden Quedarse A cuidar A sus hijos Porque eso es una decisión Y las decisiones Hay que respetarlas No se juzga Yo no puedo juzgar A otra persona Por tomar esa decisión Hay mujeres Que deciden Estar en su casa Porque fue su decisión de vida Porque ellas se sienten bien Otras Salimos a trabajar Nos gusta lo que hacemos Pero también lo que hacemos Pero también logramos tener Ese equilibrio La vida La vida es una decisión Y en el tema de hijos Eso es muy importante Tomarlo en cuenta No nos podemos sentir culpables Tenemos también que aprender A sacar nuestro tiempo Porque Porque saben que Y yo Es algo A lo cual Dentro de poco Me estoy visualizando ¿Qué pasa cuando los hijos se van? Tú y yo tenemos que buscar un hobby Porque esto está difícil Otros más Realmente Entonces Uno vive etapas Todas Todas las etapas Hay que disfrutarlas Pero tenemos que Estar conscientes Que los hijos Son regalos Que nos dan ¿Saben para qué? Para aprender A cuidarlos Mejor que a nosotros O sea, son esos regalos Que nos dan Para esas cosas Que nosotros entendemos Que nosotros No somos mejores Según nosotros Y entonces Nosotros tratar De hacerlos Mejor personas Donde nosotros Fallamos Tratar de que ellos Nos fallen Y realmente Ese es nuestro rol Si se fijan Nosotros queremos siempre Lo mejor Para nuestros hijos Y nuestros hijos Y yo siempre Lo he dicho así Son una versión Mejorada de nosotros